Chachán ¡Mira! ¡Mira! ¡De alto cerro para Macané! ¡Llevo a Puerto para Mayarí! ¿Qué pasa? ¡Esto es latino, eh! ¡De alto cerro para Macané! ¡Llevo a Puerto para Mayarí! ¡Llevo! ¡Llevo a mi barrio! ¡ uncover a lo que mi gente, que situación! ¡Yo lo que quiero es respeto! ¡Lo que te traigo es la bomba! ¡Chequeá mi swing, che queera! ¡Chequea long! Llegó el poder de uncondja, me va a generar un punto del roncón, mi corazon, qué vacilo, qué zor... y ahora que... lo que no quiero es que me digas para Si tú no te mueves conmigo, si tú no te mueves conmigo. ¡Gracias! Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en el Centro Cultural Federico García Lorca. Todos los que están aquí también, todos los que están detrás de las cámaras, detrás de este canal televisión y siguiéndonos a través de las redes sociales municipales. En este acto, pues que marca el inicio de la celebración del Carnaval de Ingenio 2024. Este año nos vamos a inspirar a través de una variada programación que, bueno, que comienza hoy, pero que se irá desarrollando hasta el día 18 de febrero en la riqueza y en la diversidad de África. Y ya que la temática africana fue la escogida por votación popular por toda la ciudadanía, quiero empezar hablándoles de una palabra africana que a mí personalmente me gusta mucho y es Ubuntu. Ubuntu es una regla ética, una filosofía, una enseñanza sudafricana. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Sosa y surge de un dicho popular que viene a decir algo así como Yo soy porque nosotros somos. Es decir, una persona es una persona a causa de todos los demás. Y una buena manera de explicar el significado es a través de una leyenda, un cuento muy cortito que puede que hayan escuchado antes y que quiero compartir con ustedes. Un antropólogo que estudiaba las costumbres de una tribu en África del Sur propuso un juego a los niños y las niñas del lugar. Colocó una cesta con frutas y con dulces en un árbol y le dijo que aquel que llegara corriendo al árbol primero, pues ganaría esa cesta. Cuando el hombre dio la señal para que corrieran inmediatamente, los niños se tomaron de las manos y corrieron todos juntos hacia la cesta. Entonces todos se sentaron y repartieron los dulces y las frutas entre todos. Cuando él les preguntó por qué fueron todos juntos y solo uno, pues podría haber ganado toda la cesta, ellos respondieron, Ubuntu, Ubuntu. ¿Cómo podría uno de nosotros estar feliz viendo al resto triste? Pues es una forma alejada del egocentrismo que aboga por el trabajo en equipo, el respeto, la honradez, incluyendo la confianza, el compartir, la comunidad, el cuidado. Ese es el espíritu de Ubuntu. Y ustedes se preguntarán que por qué les hablo yo de todo esto. Bueno, pues porque ese es el espíritu también que caracteriza a este carnaval, que caracteriza al patronato del carnaval de ingenio, que organiza junto con la Consejalía de Festejos todos estos actos que vamos a disfrutar durante los próximos días. Lo han hecho cogidos de la mano, todos juntos, en equipo, junto a numerosos colectivos, asociaciones vecinales, personas particulares que han prestado sus garajes para hacerlos decorados, personas que han donado material, otros que han donado producto. Ese es el espíritu de Ubuntu. Y el espíritu de Ubuntu nos lleva también hasta nuestros pregoneros. Dos grandes carnavaleros, José Antonio Sánchez Santana y José Estupiñán Hernández, que también forman un gran equipo juntos y, cómo no, junto a toda su familia, porque ellos también son todo un colectivo que se ha estado prestando de la mano, ayudando en todo momento. Y, de hecho, bueno, quiero nombrar también a Lucía, que es el nexo de unión de ambos, ¿no? Hermana de José Estupiñán, esposa de José Antonio Sánchez. Sí, bueno, ya saben que son cuñados. Y la que les confesionaba los disfraces. Así que no podemos dejar de lado a ella, que también es una parte muy importante de este equipo y de estos pregoneros. Y es que, como les decía al principio, una persona es una persona a causa de los demás. Bueno, y para dar paso a los pregoneros, pues ahora me gustaría ya pedir la presencia del alcalde accidentar, Raico Padilla. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy darán el pistoletazo de salida dos carnavaleros, como lo son don José Antonio Sánchez Santana y don José Estupiñán Hernández, a una de las fiestas principales de la Villa de Ingenio, su carnaval. Un carnaval con mucha historia, que llega a su 56ª edición. 56 años, donde los vecinos y colectivos se han esforzado sobremanera para escribir su historia. Y parte de esos años de historia hoy lo contarán José Antonio y José a través de sus vivencias. Actos como el de hoy, el pregón del carnaval, fueron fruto de ese trabajo participativo que promueve este ayuntamiento. Instaurado en el año 2016, de la mano de la Asociación Cultural Murga Sintón Nizón, que apertura el carnaval de Ingenio, y que ya es un referente en su organización para nuestra institución, el patronato del carnaval de Ingenio y el resto de colectivos que colaboran en engrandecer esta fiesta. Me gustaría resaltar la importancia de construir ese camino conjunto entre el ayuntamiento y los colectivos, coorganizadores, la unidad de acción, la coordinación y, en definitiva, que todos rememos en esa misma dirección para hacer esta gran fiesta popular. No queremos dejar de agradecer a todos esos colectivos que están levantando con trabajo y esfuerzo el carnaval. El patronato del carnaval de Ingenio, Asociación Cultural Murga Sintón Nizón, colectivo de artistas de Ingenio Arti, Asociación de Vecinos Chaxiraxi, Asociación de Vecinos de Los Molinillos, El Olivar del Lirón, Vecinos de Alto Arena, de Lomo Algodone, Asociación de Vecinos Santa Rita del Sequero, Club de Casa Medianía de Ingenio, Asociación El Cerón del Lomo Juan y Asociación de Vecinos El Caidero de Aguatona. Sin olvidarnos de la otra pata fundamental, un tándem que se crea con la Consejalía de Festejo. Gracias, Carmelo, por tu diligencia y tu buen hacer. Nos quedan por delante diez días apasionantes de este sueño africano, donde el divertimento, el encuentro y la alegría serán el denominador común. ¡Feliz carnaval! Y ahora les presento a uno de los pregoneros, José Antonio Sánchez Santana, que estará representado por su hijo, Juan José Sánchez. Muchas gracias. Buenas noches. Estas palabras tan sencillas, pero expresadas por ellas, nos transmitían una gran alegría. Con ellas, sus gestos, sus avalorios, nos alegraban allá por donde se movían. Les voy a presentar su bolso. Este nos faltaba en los carnavales. Unas alpargatas. Disculpen un segundo. Como ustedes comprenderán, no aguantaban toda la noche con esto. O bueno, sí aguantaban, más bien para por la mañana. ¿Su gafa? ¿Su cristal? Un espejo y un pintalabio. Se reirán, pero es cierto, ¿eh? Bueno, durante estos días, hablando con mi padre en casa, nos contaba lo mágico que fueron sus años en el carnaval. Al venir de San Mateo, donde vivió carnaval, pero no tanto, según él. Y aterrizó en Ingenio, donde sin duda hoy es muy conocido por acontecimientos como el que estamos aquí presentes, el carnaval. Nos decía que al principio se vestía con trajes de su hermana Teresa. Más tarde conoció a su mujer, a Lucía, que fue la que empezó a hacerle los disfraces. Se vistieron de casi todos. Se vistieron de casi todos. De rumberas, de rockeras, de egipcias, de novia, de ganarias. Es más, aprovechaban trajes de años anteriores para no salir con los mismos trajes en los años post... los que venían después. Aprovechaban los mismos de novia y los transformaban. De canarias y los transformaban. Y todo eso gracias a Lucía. Las botas las compró en el puerto un día trabajando. Y al llegar Ingenio, como a Pepe le gustaron, y les pidió una, pues allá fue de nuevo y compró unas para su compañera. Esperaban el entierro de la sardina como la fiesta mayor. Y una vez llegaba la tarde y ya empezaban a disfrutar mientras se preparaban. Era su día grande, ya que les encantaba saludar a todos sus conocidos. Avanzaban 100 metros y retrocedían 200. Se movían de izquierda a derecha saludando a todo el mundo. Y en todos los puntos del recorrido siempre tenían algún grupito que les esperaban, que esperaban que pasaran y visitaban todas las casas que le abrían sus puertas y comían tortillas de carnavales, que se las hacían únicas y exclusivamente para ellas. Comían. En La Palmita saludaban a María, la de Camelo Herrera. En La Pastrana saludaban a sus amigos Marcelino y Moma. En El Ejido, me contaba, se encontraban hasta gente que venía de San Mateo a este entierro. El mejor no solo de Gran Canaria, sino del mundo. El viejo, el de antaño. Y así hasta llegar de nuevo a la plaza, donde la mayoría de las veces que llegaban, la sardina ya estaba quemada. Compañeros de carnavales y compañeros de vida, hace hincapié mi padre en que a él con quien le gustaba vestirse era con su cuñado, con Pepe. El uno lo cuidaba, al otro y viceversa. Bebe. Iba a extenderme un poquito más, ya que José Antonio estaba muy negado a ser fregonero de los carnavales. Poquito a poco lo hemos ido animando. No está aquí, pero de una manera u otra nos va a contar sus anécdotas él mismo. Por favor, si ponen el vino. Por favor, si ponen el vino. Con Pepe era Pepe más o menos para divertirse el riesgo que yo. Y a mí me gustaba salir con él. Yo no me amañaba a salir con nadie, ¿me entiendes? Mi mujer era la que ya tenía el traje que me iba a hacer, ya lo tenía, a lo mejor yo iba a decir una cosa, ay, no pensaba yo, José Antonio, porque no te vistes así, no sé cuánto. Pues había, ella era la que planeaba todo. Mira, al tener la tienda, avanzábamos con los reyes y tal, según sacábamos los reyes, ya empezábamos con la madraquilla y el carnaval. Después había bailes, por ejemplo, en el tablero, a mí me gustaba el tablero. Después en la Whitney, donde más íbamos. Para el norte iba también mucho. Si quieres te cuento, cuando empezamos. Empezábamos allá arriba de casa de Domingo, en el albercón, ¿se llama aquello? Sí, arriba. Allí estaba Paca en la tienda, Domingo no aguantaba mucho, me estaba un poquito jalado. Me decía, pasa, mi niño, venga para acá. Te echaba una copa allí, me echaba una copa sola. Con una Coca-Cola, o un Ron, o lo que fuera. Decía, venga para acá, mis niños, no se vayan. Estábamos un ratito allí, salíamos, nos vendíamos en casa de Doña Ana. Luego seguíamos, llegábamos ahí por el cineplaza, y la gente nos esperaba. Nos esperaba. Después llegamos a la plaza, la plaza era un jorgor, y en la plaza era un escándalo, todo el mundo, José, José Antonio, Pepe, allí era una fiesta. Le decía a mi cuñado, vamos, vamos, que la sardina ya va llegando por lo menos al puente. Seguíamos, nos metíamos en casa de, en la userea Ultimia. Ahí Ultimia, esperé chiquísimo para echarle una copita y grita para que siga. Digo, vamos, seguíamos, nos parábamos, estaba esperando, en el puente, se llama, en el puente Eulalia, la de la tienda. Allí hablábamos un rato y con Pepe, vamos, que la gente de Agustina, la del cuarto, los alcántara, allí la madre de los alcántara. También, me acuerdo de verla asomar arriba en la azotea, arriba notaban gritos, José, estaba, va, va, va. Seguíamos, parábamos un poco en casa de la madre María Jesús, María Jesús Herrera, ahí parábamos un poco. Luego seguíamos, bueno, ahí para abajo estaba la familia de mi mujer, las tías, Angelina, hasta llegar a Erejido, era un alboroz, te llamaba a todo el mundo, de ahí cual, parábamos arriba, antes de llegar a Angelina, parábamos en casa de Eusebio, no sé si tú conoces a Eusebio, ahí Eusebio decía, ¡Para que chiquilla, este es un pico de aquí, coño, me cago un día! A mí nunca me gustaba ir con el vaso en la mano, no me gustaba, era de mal gusto, para mí era de mal gusto. Llegábamos a Erejido, Carmela, la dulcería, me gritaba, ya es San Antonio, siempre aprecio mucho yo a Carmela, y ella me apreciaba, a mí también, más o menos. Allí estaba la gente de Aguatona, había gente para San Mateo, la dulce de Aguatona, seguíamos venir para adelante, parábamos en el bar, Pepe, Pepe el Seco, parábamos allí, mañana nos comíamos allí, seguíamos, llegábamos a casa de los ajíes, ahí subíamos un poquito a la cabacera, ahí vivían las primas de mi mujer, tenía siempre un plato de tortillas, de carnaval preparados, nos comíamos unas tortillas, Pepe comía más que yo, yo no comía mucho, yo comía pero iba arreglado, por si acaso, seguíamos, llegamos arriba, me acuerdo que estaba Suso, donde mueve el sparré, señores, las mejores, se ponían duritos, las primeras drag queens, José Antonio y el cuñado, yo ni me acordaba lo que era la drag queens, que coñete, siempre me decían lo mismo, parábamos allí, seguíamos, nos metíamos en el casino, vamos a la puerta de la casino, salíamos del casino, vamos a la puerta de los cuatro hermanos, cuando llegamos a la plaza, estaba esta sardina quemada, ya estaba la sardina, ya molos ya, entonces teníamos un recorrido bonito, a mí es que me encantaba, y digo, y a qué hora, la sardina estaba quemada, cuando llegamos a la plaza, cuando llegamos a la plaza, digo, la sardina esa de los chicos, la plaza quemada, me caí en 10, allí empezaba la verbena, en la verbena, empezábamos a bailar, ya con mis hijos, mis hijos pequeños, era una fiesta, salir yo de aquí, por ejemplo, disfrazada, mis hijos eran una locura, este, se peleaba con la hermana, yo le pinto a papá, no lo no nadie, mi hija Carmen se dedicaba con la peluca, salíamos, por ejemplo, de aquí, me metía ahí, casa de la bolita, de la bolita, iba a la bolita, el entierro no, ya los demás días, íbamos acá a mi madre, acá a mi hermana, que tenía el bar abajo, allí más o menos, nos estábamos un ratito, y después salíamos por ahí, pero lo del entierro era, no, aparte, es que estaba súper animado, estaba súper animado, la gente, la gente te animaba, y uno iba ya con el fuego pegado ya, muchísimas gracias al patronato del carnaval de Ingenio, al ayuntamiento de Ingenio, a todos los presentes por aquí, por supuesto, a David Díaz, y a Oliver de este canal, por ser tan buen comunicador, muchísimas gracias, y feliz carnaval, bueno, y seguimos con este pregón tan, tan divertido, y tan familiar, sobre todo, muy cercano, y muy familiar, y seguimos hablando de familia, porque ahora vamos a escuchar también, a Davinia Estupiñán, que es hija de José Estupiñán Hernández, gracias, bueno, buenas noches, ya veo que se lo están pasando muy bien, no sé si van a llorar ahora dentro de poco o no, pero si vamos a llorar será de alegría siempre, este relato que tengo aquí, son palabras directamente de mi padre, y voy a ello, comencé esta andadura siendo un chiquillo, me acuerdo muy bien, de pasar por las calles del barrio, tocando en las puertas de las vecinas y los vecinos, para alegrarles la noche, claro, siempre junto a mi gran compañero de batalla, antes de casarme, ya me disfrazaba con mi cuñado José Antonio, y fue mi hermana Lucía, quien nos confesionó nuestros primeros vestidos, aunque no me gustaría olvidarme, de Juana Herrera, Leonor Boada, y Carmen, la de Agüime, que siempre estaban dispuestas a preparar mis mejores galas, no podía faltar tampoco, un buen abanico grande, y unas buenas gafas, como las gafas que me prestó un día mi vecina, bueno, la vecina de mi madre, ella siempre tenía gafas buenas, de esas, de las caras, un día le dije, muchacha, préstame unas gafas, claro, me faltaba el asesorio principal de mi atuendo, y yo tenía que hacerme con una, Pepillo, toma estas gafas blancas, me las trae mañana, me voy con las gafas privadas, y por el camino, le quito los cristales, porque no veía nada, a la semana siguiente, viene la mujer a pedirme las gafas a mi casa, yo le dije a mi mujer, dile que yo no estoy, cristiana, las gafas, las gafas, usted no sabe cómo es Pepe, le dijo mi mujer, ya se pueden imaginar ustedes, cómo acabaron esas gafas, que nunca se devolvieron, esta pasión que he sentido por el carnaval, siempre la he transmitido en mi casa, mi familia siempre ha vivido el carnaval con mucha alegría, recuerdo a mis hijas, ansiosas porque llegara el momento de llenarme, de llenarme la cara de lunares, de hecho, ese siempre fue mi momento favorito, cuando llegaba a casa de mi madre, aquello también era una gran fiesta, mi madre, mis sobrinos y mi hermana, se privaban todos cuando nos veían salir, aunque bueno, sabíamos la hora de salida, pero nunca la de llegada, al menos la vuelta solía venir, acompañada de dos ruedas de churro, bajo el brazo, y con la barriga llena, que siempre nos invitaban a comer y a beber, y si no nos invitaban, ya nos hacíamos nosotros para que nos invitara, y a veces yo no sé ni cómo lo hacía, pero salía con 500 pesetas y volvía con 1500, 500 que me llamaban de mi casa y otras que venían. ¿Te acuerdas, José Antonio, cuando íbamos al casino y don Francisco nos invitaba? Don Francisco, págese algo ahí, ponga lo que quiera esta gente, decía don Francisco. Lo que no sabía don Francisco era que paba las copas de todo el casino. Pero él cayó la cuenta y al poquito, y al sábado siguiente, que seguíamos con fiesta, nos tenía preparadas mil pesetas para no arruinarle. Tome mil pesetas y págese usted lo que quiera. Y menos mal que don Francisco estuvo cuico, porque si no, lo hubiéramos arruinado. No me olvidaré nunca de cuando fuimos disfrazados de panque al carnaval de Agüime. Por el camino me encontré en una pala de construcción. Poco tenía que ver con el vestido. Pero bueno, me la llevaba a la plaza de Agüime, aunque la perdí. Pero a las 8 de la mañana volvió conmigo a la plaza. Y me la llevé a mi casa. No hemos disfrazado tanto, y en tantos carnavales, que no podemos hacer memoria. Y aún así, se nos quedan atrás muchas cosas. Alguna vez que otra también nos... Perdón. Alguna vez que otra también nos hemos disfrazado con otros compañeros, como con Pedro, que también vive con nosotros esta gran fiesta. Una vez, en el velatorio de la sardina, mi cuñado y yo íbamos velando la sardina, claro. Y tuvimos dos acompañantes que no nos querían decir de ninguna de las maneras quiénes eran. Eran dos chicas, eso sí, disfrazadas, con máscara, con máscara de vieja. Claro, no paraban de darnos la lata y nosotros decíamos, ¿quién serán estas dos personas? Pues estas dos personas eran las que a día de hoy nos siguen acompañando. Mi hermana Lucía y mi mujer, Julie. Eso sí que no lo esperábamos nosotros. Recuerdo también un año que iba vestida de Canarias, tan linda yo con mi vestido enfundado, y le pedí a mi primo, a Juan el de Tinto, una burra. Sí, una burra. Se me antojó la burra para llevarla al recorrido. Claro, después dije, mejor la dejo amarrada en el árbol del jardín de mi casa que va a estar más tranquila. Claro, que aquel burro a dar golpe, y a dar golpe, por lo visto. Porque yo no me enteré. Yo estaba cantando folía. Y el animalito me hizo un desastre el jardín. Tenemos millones de historias, y si siguiéramos, no acabaríamos hasta mañana de contar y contar. Pero nos quedaremos siempre, sin lugar a dudas, con el momento de llegar a la Plaza de la Candelaria o elegido. Y ver a la gente de mi pueblo aplaudir cuando pasábamos. Y aún me sigue llenando de alegría y de emoción volver a sus recuerdos, donde de los más pequeños hasta los más mayores del pueblo se divertían con nuestro paso. Gracias. Gracias, vecinos y vecinas, por acompañarnos siempre. Gracias a nuestra familia por estar siempre con nosotros y dejarnos vivir con tanta alegría esta maravillosa fiesta. Y gracias, como no, a Carmela, la de la dulcería, por todos los paquetes de chicles que nos diste. Y a Panchita, la del Bar Los Cuatro Hermanos, que siempre tenía un buen ingés que preparaba para nosotros. Gracias también al patronatro del Carnaval de Ingenio por habernos hecho partícipe esta noche de esta celebración. Pero en especial, queremos darle las gracias a María Jesús y a Paco, que no paran de trabajar para que esto sea posible. No me puedo olvidar, sin lugar a duda, de darle las gracias a mi compañero de Carnaval, José Antonio, por todos los momentos e historias que hemos vivido juntos y que siempre se quedarán con nosotros. Y para terminar, nosotros, como pregoneros, entrecomillados, que han querido que leamos esto, y hablamos en nombre de toda nuestra familia, solo podemos agradecerles a ustedes, papá, Tatonio, por habernos transmitido esta pasión por la mejor fiesta del mundo, el Carnaval. Bueno, ya nos toca darle paso a nuestra vendedora de claveles, para que también se dirija a todos ustedes. No se fijen en las joyas que tengo. Las joyas me las regaló un ingeniero de camino, que lo sepa todo el mundo. ¿Eres guapa con ganas? La joya esta me la regaló un ingeniero de camino, no piense en el más, no es de Agüime, porque la gente de Agüime son muy finas, todo el mundo lo sabe, pero más finas somos la gente de Ingenio. De todas formas, puedo decir que Ingenio y Agüime tienen muy buenos carnavales, nosotros tenemos el intierro de la sardina que es el más antiguo, ¿me he estado lloviendo yo? ¿Esto qué es en directo? Manito, por favor. Pues nada, eso, solamente decirle que muchas gracias por haber asistido, muchas gracias al patronato del carnaval por haberse acordado de nosotros, a Raico, que es grande, ¿eh? Si eres grande para llevar todo, vamos a intentarlo, ¿eh? Por todos los medios. Y a ti también te lo digo, Ana, que Ingenio se merece esto y mucho más. Pues nada, las únicas fiestas que tenemos buenas en Ingenio es el carnaval del intierro de la sardina de Ingenio, tenemos que cuidarlo porque es el primer carnaval para que ustedes lo sepan, el primer intierro de la sardina de Canarias, hay que cuidarlo y tenemos que cuidar lo que tenemos en Ingenio. Si no lo cuidamos nosotros y los políticos nos vamos a quedar sin nada. Muchas gracias por haber asistido. Gracias. Bueno, y vamos a ir terminando este pregón con un poquito de música también. Vamos a escuchar un tema musical de David Díaz Sánchez que nos lo va a interpretar al timbre. Sí, está por aquí. ¿Sí? Ah, estaba escondido. Un aplauso para David Díaz Sánchez. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. También de la tesorera del Patronato del Carnaval de Ingenio, María Jesús Herrera, que creo que se ha puesto por allí para no molestar con el gorro, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Solo nos queda, pues, desearles que pasen unas fiestas de carnavales, pues, como hemos vivido esta noche, ¿no? Con tanta alegría, con tanta diversión, con tanto respeto y con tanto cariño. Y ya el Patronato, por último, quiere invitarles a un brindis, así que están invitados a un brindis y feliz carnaval a todos. Gracias. 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 Gracias.